Cuba Información Estamos aquí en Bilbao, una serie de colectivos manifestando nuestra solidaridad con la revolución bolivariana, con el presidente Maduro y con el pueblo venezolano, ya que nos parece de todo punto de vista inadmisible la injerencia que está haciendo una vez más Estados Unidos en Latinoamérica declarando que el pueblo venezolano puede atentar contra la seguridad del pueblo estadounidense. Definitivamente eso es una gran mentira, definitivamente ahora mismo en América Latina estamos viviendo una segunda independencia. Vemos como los grandes medios de comunicación empresariales mienten y difaman un día sí y otro también sobre la realidad que se vive en Venezuela y para denunciar eso y para solidarizarnos con el digno pueblo venezolano estamos aquí en Bilbao, en Escuela Ría. Ayer mismo y hoy estamos todavía con el Tratado de Libre Comercio en el cual sabemos que por experiencia en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela, Argentina y el resto de países lo pudieron tumbar y al final sacar el alba que es una de las luces que para nuestra clase social los trabajadores sería la forma de trabajar y de seguir hacia adelante. Ya va siendo hora de que los pueblos tomen su propia decisión al margen de las decisiones de las multinacionales comandadas por el imperialismo y por la reacción mundial y que profundicen en esos procesos precisamente que empoderan aún más al pueblo siguiendo los modelos, en este caso de la República Bolivariana de Venezuela o otros países que conforman el alba. No vamos a permitir en Latinoamérica que eso vuelva a pasar, no vamos a permitir que caiga la revolución chavista para que se vuelva a instaurar ahí una dictadura o una falsa democracia en la que mientras unos pocos se reparten las bondades petroleras, las grandes mayorías no tengan salud, no tengan alimentación, no tengan educación. Eso ni lo va a permitir el pueblo venezolano ni lo vamos a permitir en toda Latinoamérica.